Luego de conmemorar el 89 aniversario de Carabineros de Chile, el general de la Quinta Zona, Jaime Barría, oficializaba un importante anuncio, un nuevo proyecto que busca mejorar la seguridad de la comuna de Quilpue. Estamos trabajando y ya estamos en la etapa final del proyecto de la subcomisaría El Belloto. Ese es un anhelo de la comunidad de Quilpue y conjuntamente con el gobernador que ya hemos tenido un par de reuniones al respecto. Queremos que eso ojalá ya esté concretado en su proyecto en este año. Es por eso que los vecinos de Belloto Sur por fin podrán ver realizado el sueño de una nueva subcomisaría para uno de los sectores más poblados de la comuna de Quilpue con cerca de 70.000 habitantes. Ojalá, Dios quiera, a principios de este año estemos inaugurando ese famoso edificio que tanto hemos esperado por años como vecino antiguo del Belloto Sur. El alcalde de Quilpue, Mauricio Viñambres, visitó a los dirigentes de la Unión Comunal para informar en qué estado se encuentra el proyecto del edificio Calvegará Carabineros, que se estima tendrá un costo entre los 900 y 1.200 millones de pesos. Y en el mejor de los casos, el estudio de ingeniería estaría en manos del municipio a fines del año 2016. El instalar una subcomisaría en Belloto, aquí en Belloto Sur, hay un sentido de barrio. Y eso es lo que nosotros valorizamos a la Dirección General de Carabineros que haya tomado la decisión. Este es un terreno municipal, hoy día está entregado en comodato por 99 años a Carabineros. Y eso significa que hoy día nos hemos reunido con los vecinos para armar una comisión de vecinos, o decirlo de ciudadanos, con la Unión Comunal, con la Presidenta, las directivas, las justas de vecinos del entorno. Eso es lo que nos pusimos de acuerdo para hacerle el seguimiento de la comisaría. Yo creo que... La Unión Comunal tendrá una participación particularmente activa en el proyecto, ya que se creará una comisión de revisión y acompañamiento de la inversión, con lo que se busca hacer partícipes a los vecinos en todo momento mientras se lleve a cabo la obra. En combatir la delincuencia, que hay mucha delincuencia, la tranquilidad para los vecinos, porque acá tenemos una población de muchos adultos mayores, así que sería pero ideal. Y yo creo a los carabineros, así que vamos a salir adelante. El nuevo edificio se emplazará en el sector de Belloto Sur, a un costado de la sede vecinal de la Unión Comunal, terreno perteneciente al municipio de Iquilpué y que será entregado en comodato a Carabineros de Chile por 99 años.